Venga chicos, venga chicos, Lambo, vamos a ver si Lambo se detiene con 25 personas o no Vamos a ver, 3, 2, 1 Hey, Whatsapp, hablando de los de un nuevo Pitokenplay de Free Fire señores Pues adivinen que señores, así es, como vieron en el titulo del video Hoy vamos a seguir haciendo estos experimentos que la otra vez hicimos uno en el video pasado o antepasado En el video pasado de experimentando en salas Whatsappiles Pudimos probar con algunos de mi clan, unos 10 personas mas o menos entraron esa vez Pudimos saber si la AW mata a mas de una persona de un tiro Y en esta ocasión vamos a hacer un experimento con otra vez las personas de mi clan en una sala Pero la diferencia va a ser que en esta ocasión no vamos a utilizar armas En esta ocasión voy a matarlos a todos con auto Ya creé la sala, si se fijan aquí están todos, ¿cuántos son? 24 Madre mía, creí que iban a ser un poco más Según esto iban a entrar 25, déjenme checo a ver si entraron todos Voy a tratar de que entren lo mas posibles Bueno, al parecer ya están todos chicos, son 25 personas que entraron la verdad Yo no sé, pero yo me emociono mucho con estas alas en verdad Venga, vamos a salir ready chicos y esperemos que todo salga perfecto Venga Voy a tratar de probar diferentes autos a ver cuál es el que pierde la velocidad Según vaya avanzando los muertos Por ejemplo, si mata 5 seguidos puede ser que el auto que estemos agarrando Baje su velocidad Perfecto chicos, muy bien Mira todos, oh que sexys todos Mira, 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 mira Ahí está PapiWats arriba Venga chicos Vale, vale, míralos, míralos Perrillos Todos los del clan PapiWats Madre mía, si todos se ven super pros Ok, les dije a los suscriptores, a mis compas del clan que caigan en Vimachaki Donde hay una carretera más o menos recta Les dije que si se topaban un auto en el camino Pues fueran, lo agarraran y luego se lo trajeran Para yo estarlos probando No sé, no sé Siento, estas cosas el cielo siento que, no sé Me sacan risas, se fijan que siempre estoy ríndome como estúpido en las salas privadas Ahora, otra cosa señores Pónganme en los comentarios que otra cosa experimento les gustaría que hiciéramos con los del clan Chécate el minimapa, eh Watch a tesoro, todos vienen para acá Genial Genial, genial, genial Y siento que vienen poquitos, eh Ah no, ahí están todos, síganos Vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto ¿Tenemos auto o no? Mira, sí tenemos un auto Tenemos dos autos diferentes Tenemos una moto Y tenemos un Una camioneta suburban dorada Pero azul Me llama Uh Y también tiene un Lambo Ah no, ese Lambo no es, wey Eh cabrón, ¿por qué se lo lleva? ¿Por qué te lo llevas? Ay Ah, pónganse ahí, pónganse ahí Pónganse todos ahí, pónganse ahí Pónganse todos, pónganse todos, pónganse todos Pónganse todos, chicos Vamos, todos en línea, todos en línea Acá, 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 acá Acá todos Aquí, 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 aquí Por favor, chicos Compórtense Parezco como el maestro cuando está regañándonos a los alumnos Chicos, por favor, tomen línea Recta, por favor Tomen distancia Vale, vale, vale Ya está, ya está Déjenme voy por el auto, chicos Voy a tratar de traer el auto por este lado Espérense, ahí quédense, ahí quédense, ahí quédense, ahí quédense Ahí quédense, ahí quédense No me vayan a seguir, por favor Espero que no me sigan A ver A ver A ver, a ver, a ver si no me siguieron A ver si no me siguieron, chicos A ver, a ver, a ver Vale, vale Todos están apuntando para aquel lado Ahorita vengo, ahorita vengo, chicos Ahorita vengo, perros No sé por qué Vamos a ver en estas mierdas A mí, en serio Vale, vale, vale Vamos a agarrar vuelitos, chicos Vamos a agarrar un choro de vuelo Vamos a agarrar toda la carretera Quiero ver Quiero observar Es como se van a escuchar Todos esos Esos kills, ¿sabes? Ya es como se escuchan los kills Cuando matas a alguien Quiero ver como se va a escuchar todo eso Se viene, chicos Se viene Venga, perfecto Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Va! ¡Guau! Mira, mira, la camioneta aquí, brother Esta ni en pedo se paró Mira, y sigue apareciendo el feed Tira, sigue apareciendo el feed De WhatsApp ¡Guau! 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 Perfecto, perfecto Necesito otra de estas ¡Mate a 24 en dos segundos! A ver, a ver, a ver ¡Madre mía! ¡Uy! Tenemos otra camioneta ahí Otra camioneta igual No puede ser, men Dos iguales, eh Joder Me cago en la concha, men Vale, lo vas a tener que decir Que me esperan un poco Mientras busco un auto, brother Porque esta ya la repetimos Joder, qué suerte Que me tuvieran que tocar Dos autos iguales ¡No hace falta, chicos! Alguien me trajo un Lambo ¡Escucho el Lambo! ¡Ey! ¡Eres un crack! ¡Eres un maldito crack, viejo! Bien, gracias Primeramente, chicos Están todos aquí Mira cómo bailaste de enfrente Mira, mira, mira Mira, mira Mira, viene el otro güey También corriendo Mira, el último, mira El típico amigo Que siempre llega tarde A las reuniones ¡Perfecto, chicos! Ahora sí agarramos ¡Huelito, papi! Es más, me van a atropellar Por la espalda ahora, ¿no? Sí, ahora Mira, hay una moto de arriba, ¿la ves? A la izquierda ¿Hay una moto? Mira Hay una moto, güey No, pero vamos a hacerlo Con el Lambo ¿Vamos a hacerlo con el Lambo? Ya lo traigo, compañero ¡Perfecto! ¡Ahorita vengo, perros! ¡Uhú! ¡Perfecto! Aquí mero, damos la vueltita Con cuidado, con cuidado Creo que todos van a voltar hacia mí O sea, aunque yo quiera agarrarlos Por la espalda Creo que van a darse la vuelta todos Y se van a voltar para acá, chica, ¿eh? Venga, chicos Venga, chicos Lambo Vamos a ver si Lambo se detiene Con 25 personas o no Vamos a ver 3, 2, 1 ¡Va, va, 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 ¡ay! Güey, es que es la mamada eso, neta No sé cómo explicarlo Se siente tan satisfactorio hacer eso, viejo ¡Wow! O sea, el auto no se detiene tampoco Yo creí que se detenía cuando volviéramos a alguien, ¿sabes? Vamos a seguir probando con otros autos ¡Ahí está un tic-tuc! Un tic-toc ¡Ojo, eh! Ahí está un tic-tuc Un tic-toc Ahí está un tic-tuc, chicos ¡Maldita sea! Ok, perfecto Entonces nos falta tic-tuc Nos falta todavía el otro carro que parece... Como que camina en el agua, el anfibio, creo Y nos falta la moto ¡Eh, eh, eh! ¡Sálganse, perros! Ahí voy yo Ojo, ya están aventando granadas ¿Quién la aventó, güey? ¡Ay, Dios mío! Ya me empezaron a encabronarme, te lo juro Dije, no mames A ver, a ver, a ver, a ver Perfecto, chicos ¡Ojo! El planeador ¡Ah, lo van a quitar! Pónganse todos, pónganse todos, pónganse todos, chicos Todos bien, todos bien Todos ahí, todos ahí, todos ¡Eh! ¿Qué pedo con ese Dino, güey? ¿Qué está haciendo, loco? Dino, ponte ahí, por favor Ahora vuelvo, chicos Voy a agarrar... El tic-tuc Siento que no va a funcionar este experimento Creo que es uno de los peores carros, creo yo ¡Me pide leche! Y la boca sí la doy Pero no te apeche ¡Ojo! Vamos, chicos Ahora si agarramos vuelito ¡Mete la pata, mijo! ¡Métale nitro! Nada, es que este carro no acelera más de 70 kilómetros, hijo ¿En serio? Vale, se viene, se viene ¡Eh, ponte ahí, puñetas! Ese es el típico graciosito, güey Ese es el típico graciosito ese bato Y el que siempre anda haciendo sus cosillas ¡Ay! Venga, venga, chicos Se viene, se viene ¡Pum! 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 ¿Cuántos? ¿26? ¿Nada más? ¡Faltan 3! ¡Dos! ¿Qué pedo con otros dos? No, hermano Se me fueron dos ¡Qué virgis! ¡Ah, no! ¿Ya gané? ¿Qué? Ah, se estaban desagangrando, ¿no? No sé la verdad, crack Vamos a ver rápidamente A ver cómo se ven los loots aquí Todos los loots juntos ¡Madres! Oye, no he agarrado tampoco la camioneta esa, ¿verdad? No, me faltan todos, muchos vehículos ¡Ojo! Perfecto Ahí tenemos el anfibio Yo le llamo el anfibio La cuatrimoto No sé cómo llamarla Pero esta cosa... No sé, hermano No sé si se pueda con esta cosa, la verdad Ojo, ojo Ya se subieron todos Ya se subieron todos ¡Ira, ira, 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 ira ¡Ira los perros! ¡Bájense, bájense de ahí! ¡Ojo! La moto ¡Alguien trae moto! ¡Genial! La moto, la moto, la moto, la moto, la moto, la moto Déjamela aquí, crack Déjamela aquí, por favor Eso Bien, chiquitín Agárramo la moto, chicos Me voy con la moto ¡Ahora vuelvo, perros, eh! ¡Acomódense! Que ahorita les voy a caer Ahí vengo, chicos ¡Ey, acomódate tú también, cabrón! ¡Ojo! Se me subió uno Venga, ahora sí Agarramos el vuelito ¡Uff! Espero que no me salga mal, eh Porque esta es más delgadita ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué sacan ese auto? Pienso que es un auto de verdad ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Se me movió el carro! ¡Se me movió el carro, te lo juro! ¿Qué pasó? ¿No más me mató a uno? ¡No! ¿Dos? ¿Uno? ¿Qué? ¡Pónganse, pónganse, 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 pónganse! ¡Ah! ¡Wow! Es súper complicado con la moto, eh En serio, brother No, no se puede Es como que sale Se te hace así ¿Sabes? O sea, se te mueve la cosa A ver, vamos a intentar otra vez Por favor, chicos Venga, 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 venga Exactamente esto es lo que queramos experimentar ¿Cuál auto es más eficaz para matar? ¡Ojo! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, peña? ¿Quedan tres? ¿Qué? ¿Cómo que quedan tres? ¿Dónde están? Ahí siguen ¡Ahí están! Vale, vale Son dos, ¿no? Ah, no, son los tres Son los tres Vamos, vamos, vamos ¡Épale, perros! Buena, crack Buenísima La moto se batalla más La moto se batalla más ¿Qué auto hay aquí? ¿Qué auto hay aquí? ¿Qué auto hay aquí? Falta la... ¡Oh! Ahí está el jeep Perfecto, perfecto Perfecto Mejor ¡Eh, eh, eh! Es mío, no te lo lleves Erás el mismo de siempre, men Ese es el siempre que hace sus estupideces, loco ¡Ándale, güey! Sácalo, loco Abrus, abrus Chequen, eh Cuando pase al final de la línea De los compañeros Pues Alguien va a estar conmigo en el auto Alguien se va a meter Antes de que lo atropelle Checa, 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 checa Se ve, chicos Atropellamiento con el jeep Vamos a ver A ver qué pasa Este va a ser fácil Este va a ser como los normales De una Checa ¡Pum, pum, 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 pum ¡Ah, se detuvo, güey! Se detuvo, eh Te lo prometo, crack Se detuvo ¡Eh, eh, eh! Pero me parece que maté nomás a 13 ¡Ah, yo creo porque no los... ¡Ah, porque se detuvo, brother! No sé por qué se detuvo, eh Experimento fail Experimento ahí Estamos experimentando De eso se trata A ver, a ver Venga, venga, chicos Venga, 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 venga ¡Pum! Ahora sí, ¿no? Ya, papá Ahora sí ¡Vaya! Hasta ahorita El auto que más me ha gustado Como atropellado Creo que es el... Eh, la camioneta de un principio Esa fue ¡Pum! Veloz No se detuvo No hubo problemas Checa, checa, checa Ahorita estamos esperando la última partida Y todos se están poniendo a los lados Dios mío ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Qué épico! Mira, 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 mira ¡Perfecto, chicos! Última partida Ya no vamos a ir La Monster No lo voy a hacer Porque la verdad ahorita No sé Siento que son demasiadas partidas Y joder, tantos mis suscriptores Los del clan Siento que... No sé No Eh, porque aparte Le tenemos que esperar Casi al final de la partida Cuando empiezan a aventar las aviones Los... Los... La Monster Entonces la Monster La vamos a dejar para otro lugar Para otro día Ahorita nos falta la Cuatrimoto A no ser de que no esté la Cuatrimoto Pues ahí sí buscamos una Monster No lo sé Madre mía No hay anfibios, eh No hay Cuatrimotos Así de vista gorda No hay ninguna sola Cuatrimoto, chicos Vale, tengo que buscar esa Cuatrimoto, man Mira, ahí vino el Lambo, güey Pero es que es el Lambo Ah, sí, sí, sí Ey, déjamela, déjamela Déjamela, déjamela Déjamela, déjamela Déjamela, perro El Lambo corre más Ey Déjame el Lambo Es que el Lambo corre más La Monster La moto esa no vale madres Ahora vuelvo, perro Uuuuh Mira, ahí anda un vato solo, güey ¿Qué pedo? ¿Qué anda haciendo este loco acá, acá solito? Eh, güey Vete pa' allá, loco Va a ser muy complicado Encontrar una Cuatrimoto en el mapa Porque realmente creo que es el auto Que menos se ve, ¿sabes? Dice que... Ah, me acaban de mandar un mensaje Que me dice Ya tengo la moto Vale, vamos pa' allá Ya llegando papi What, perros? ¿Dónde está la moto? Eso, ahí la tienen ya ¿Te fijaste? Es que cracks Es que cracks Agárrense Porque me lo voy a chingotear a todos Guacha, guacha Es que es una locura esto, hermano Me encanta, me encanta Me encanta estar experimentando en estas salas Por favor, póngame otra idea Que tengan ahí en el chat, por favor Porque quiero seguir haciendo este tipo de videos Experimentando en salas privadas Esta caca O sea, este auto Siento que va a ser igual que la moto O sea, siento que está detener en un punto Y luego se me va a ladear algo No sé, la siento muy débil, ¿sabes? Let's go, nene Vamos, jamán Vamos todos allá ¡Pum! No, mira Fue excelente, men ¿Qué? Pero me aparece en vivo 26 ¿Qué? ¿No me ha matado a uno, güey? Qué bueno A esto es a lo que me refiero Estamos experimentando Solamente mató a uno este auto Eso quiere decir Es una mierda para atropellar este auto, ¿ok? Entonces, en efecto Confirmo que la camioneta azul Es la mejor Es el mejor vehículo para matar No se detiene No se siente nada Se siente como si fueras En mantequilla, ¿sabes? Resbaladizo Ok Está bueno Esto no lo sabía, viejo Vale, vamos a ver otra vez, chicos Creo que ya van a estar tocadillos algunos Bueno, algunos todos Ahora sí, perros Pónganse porque les voy a rematar Este amito, aunque lo ves Chicos, ahí está, señores Muy bien Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Yo, a mí No sé, hermano Yo creo que No había sentido emoción Tan gorda Desde hace mucho tiempo La verdad Pues ahí está, chicos Espero que les haya gustado Este video El día de hoy Como les digo Si les gustó Pues dejen su like Para saber si quieren otra vez Este tipo de experimentos caseos Si tienen alguna idea también Pues ponganmelo en los comentarios Así que me paso a despedir Más de 100 kills En menos de 10 minutos Está excelente Nos vemos en el siguiente video De Free Fire Recuerden, lávense las manos Coman cacahuates Con chile y limón Que esos son de los mejores Los de chile y limón Y tomen mucho Mucha agua Mucha agua Porque el agua es muy buena Cuídense Nos vemos Chao Chau Chau